¡Hola! Bienvenidos a una nueva jornada audiovisual organizada por Mundo Jurídico. Soy Guadalupe Carolina Villanueva Coico y pertenezco a la Comisión de Derecho Civil. El tema que abordaré hoy es rescisión y resolución de contratos según el Código Civil peruano. ¡Comencemos! ¡Hola! El tema que desarrollaré hoy está muy relacionado con el contrato. Estas dos figuras permiten poner fin al contrato causando la ineficacia misma de éste debido a un vicio que se encuentra al momento de celebrarse el contrato o posteriormente de la celebración del contrato. Recordemos que el contrato es una de las manifestaciones de voluntad más importantes del acto jurídico patrimonial y éste permite asegurar que lo pactado se vuelva una obligación y nos apoya con estos mecanismos de protección que nos brinda la ley para poder hacer cumplir lo pactado. Entonces, así como la ley nos brinda mecanismos de protección para poder hacer cumplir lo pactado, también la ley misma nos brinda mecanismos de protección para la parte que se encuentre en alguna situación de desventaja. Empezamos con la rescisión de contrato. Bueno, para empezar hablando de la rescisión, esta figura la encontramos en el artículo 1370 del Código Civil peruano que nos dice que la rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. Estamos hablando de un contrato de forma válida, no estamos hablando de un contrato que es totalmente inválido en lo cual recurriríamos a las figuras de nulidad o anulabilidad establecidos en el Código Civil mismo, ¿no? No estamos hablando de requisitos esenciales o elementos esenciales establecidos en el artículo 140 del Código Civil ni falta de presupuesto, sino estamos hablando ya mismo de la ineficacia misma del contrato debido a que una parte suele aprovecharse de una situación y posiciona a la otra en una situación de desventaja. Esta figura se resuelve vía judicial, ¿no? En lo cual pues es el juez el que tiene que determinar si determinada situación cumple con los requisitos que mencionaré más adelante en los casos que menciona el Código Civil peruano propio. Este se declara ineficaz al momento de un vicio existente al celebrar el contrato, ¿no? Eso quiere decir que al momento de celebrarse el contrato se encuentra el desequilibrio entre las partes, ¿no? Y el mismo Código Civil, como lo acabo de decir, menciona diversos casos en los cuales podríamos acudir a esta figura de rescisión de contratos, como por ejemplo... Para empezar tenemos la rescisión por lesión, estipulado en el artículo 1447 del Código Civil peruano que nos dice que la acción rescisoria por lesión sólo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad primiente del otro. Aquí logramos identificar fácilmente tres requisitos. En primera, identificamos el aprovechamiento de una de las partes que lo ubican en una situación de ventaja en contra de la otra en la cual se encuentra esta pues en una situación de necesidad. Y el tercer requisito vendría a ser pues este desequilibrio en las prestaciones de las dos quintas partes. Puedo explicarlo mejor con un ejemplo. Veamos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos que Juan tiene una casa valorizada en 100 mil dólares. Bien. Decide este vender su casa debido a que necesita un dinero para pagar las quimioterapias de su hija que sufre de cáncer. Imaginemos. Bien. Hay una familia que quiere comprar la casa. Lo cual pues toma conocimiento de la situación de Juan y decide pues imagínense rebajar el precio. 25 mil. Aprovechándose del estado de necesidad de Juan y de necesitar ese dinero para poder pagar las quimioterapias de su hija. Posteriormente Juan al enterarse del verdadero valor de la casa. Y Juan podría demandar judicialmente la rescisión por lesión. En lo cual pues el juez tendría que analizar si se cumplen estos tres requisitos que acabo de mencionar. El estado de necesidad está debido a que Juan pues quiso vender el bien inmueble debido a la situación en la que estaba pasando para pagar las quimioterapias de su hija. Hay aprovechamiento por parte de la familia vendedora del bien inmueble debido a que hasta rebajó el precio sabiendo, conociendo la situación de Juan. Y hay una desproporción de las dos quintas partes. ¿Y cómo sacamos esta desproporción de las dos quintas partes? Tenemos el valor del bien inmueble, lo cual pues sale en 100 mil dólares. Bien, ahora vamos a sacar las dos quintas partes de 100 mil dólares. Para eso tendríamos que dividir los 100 mil dólares entre 5, que saldría 20 mil dólares cada una de las cinco partes. Ahora, las dos quintas partes vendrían a ser un monto de 40 mil dólares, lo cual pues si hay un desequilibrio de las dos quintas partes debido a que el bien inmueble se vendió a 30 mil dólares. Es mucho menor de las dos quintas partes, que vendría a ser el monto de 40 mil dólares, lo cual pues el juez tiene que tomar en cuenta estos requisitos para poder resolver y declarar ineficaz. Bueno, ahora les hablaré sobre esta rescisión de compra-venta por extensión o cabida, en lo cual pues está estipulado en el artículo 1575 del Código Civil Peruano, que establece que si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien vendido es mayor que un décimo de la indicada en el contrato, el comprador puede optar por rescindirlo o optar por su rescisión. Esto quiere decir que en la compra-venta por extensión o cabida, en este existe una diferencia del 10% en el terreno, imaginemos, mayor del 10% en el terreno, el comprador puede optar por rescindir el contrato. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que Ángela, pues, da un contrato de compra-venta con Pedro, imaginemos que en el contrato mismo, ¿no?, estén las medidas del terreno, que en lo cual pues equivale a 1.400 metros cuadrados, ¿no? Está ahí estipulado en el contrato y posteriormente imaginemos que Pedro va a un especialista y hace que midan, ¿no?, en el terreno, en lo cual pues se dio la sorpresa que el terreno en realidad medía 1.200 metros cuadrados, ¿ya? Hay que sacarle el 10% a la medida que está estipulada en el contrato, que es 1.400 metros cuadrados, que tendríamos 140, ¿no?, si sacamos el 10%. En lo cual tendríamos la medida del bien inmueble menos el 10%, vendrían a ser 1.260 metros cuadrados, en los cuales pues confirmamos que la extensión o cabida es mayor del 10% al ser 1.200 metros cuadrados, que en realidad mide el terreno, ¿no?, en los cuales pues si vendría a ser mayor del 10% y si vendría a ser efectiva la rescisión por compra-venta de extensión o cabida. Pasaría a hablar sobre la resolución de contrato, ¿no?, estipulada en el artículo 1371 del Código Civil, que nos dice que la resolución deja sin efecto un contrato válido por causal sobreviniente a su celebración. Volvemos a lo mismo, este contrato es totalmente válido. El vicio, o aquí la causal, vendría a ser posterior a la celebración misma del contrato, ¿no?, esto generalmente se da cuando una de las partes incumple con lo pactado, lo cual pues hace que la parte afectada tenga el derecho pues de pedir la resolución del contrato y poder acabar, ¿no?, o terminar esta relación contractual que la tiene sujeto a la otra parte. Y pedir la debida indemnización por los daños y perjuicios que se ha ocasionado. El Código Civil mismo también nos señala diversos casos de resolución. Tenemos resolución por el hecho sobreviniente, en los cuales los casos por hecho sobreviniente para poder otorgar una resolución vendría a ser, pues, por fuerza mayor o caso fortuito, ¿no?, por fuerza mayor un evento extraordinario o caso fortuito un evento imprevisible. Eso también hay que tener mucho en cuenta, ¿no?, en cada situación, en qué tanto de diligencia tuvo la parte deudora para cumplir con la obligación. Si éste tuvo la debida diligencia y estuvo en realidad en la voluntad de él cumplir con lo pactado y los eventos sucedieron y escaparon de las manos de éste y de la debida diligencia que él tomó, pues, las consecuencias no serían atribuibles al deudor y, es más, se libera de la prestación recíproca también. Es decir, se resuelve el contrato por pleno derecho. Esto está estipulado en el artículo 1315 del Código Civil Peruano, ¿no?, que nos dice En la compraventa de bienes muebles no entregados al comprador, si éste no paga el precio en todo o en parte, ni otorga la garantía a que se hubiera obligado, el vendedor puede disponer del bien y, en tal caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho. Esto, pues, está entendible completamente, en lo cual, pues, si el comprador no da el dinero que se ha pactado, ¿no?, en todo o en parte o no da la garantía, el vendedor, pues, puede resolver el contrato de pleno derecho y puede disponer el bien. Ya hablando sobre dos casos de cada figura de recesión y resolución de contratos, pasaré a hablar sobre la diferencia entre recesión y resolución de contratos, inulidad y anulabilidad del contrato. En cuanto a las semejanzas, estas cuatro figuras tienen la finalidad de extinguir el contrato o extinguir la relación contractual, pero en cuanto a las diferencias, tenemos que la anulidad y la anulabilidad son una forma de ineficacia estructural, debido a que, pues, el mismo Código Civil peruano nos brinda aquellos requisitos, presupuestos, elementos esenciales que tiene que seguir el acto jurídico para que cumpla una determinada forma. En cambio, cuando hablamos de estas figuras de recesión y resolución, estamos hablando de una ineficacia más funcional, debido a que no afecta directamente a la estructura del acto jurídico, sino que esto impide que se cumplan los efectos deseados por las partes. Esto vendría a ser todo, chicos. Espero el contenido sea de su agrado. Cualquier tema que quieran escuchar, comenten en los comentarios. Nosotros lo estaremos viendo. Fue un gusto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!